El número de empresas inscritas en la seguridad social se ha incrementado en Andalucía el pasado mes de agosto en un 1,7% respecto al año anterior, hasta situarse en más de 239.000 que emplean a más de 2 millones de trabajadores. El número de empresas inscritas a la seguridad social en Andalucía crece en agosto un 1,7% respecto a 2018, hasta 239.030. De esta manera, Andalucía se situaba en agosto como la comunidad autónoma española con mayor número de empresas inscritas en la seguridad social, según los últimos datos al respecto del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Por detrás de Andalucía se sitúan como comunidades autónomas con más empresas inscritas en la seguridad social, Cataluña y la Comunidad de Madrid. El número de trabajadores de las empresas inscritas en la seguridad social en Andalucía el pasado mes de agosto, 2.047.306, es también superior en un 5,78% al que se registraba en el mismo mes de 2018. Por sectores, más de la mitad pertenecen al sector servicios. Finalmente, por provincias, el mayor número de empresas se situaba en agosto en Málaga, con 55.948, mientras que Sevilla se situaba en segundo lugar, con 52.810.